Y hasta el día de hoy no hemos tenido la oportunidad de defendernos, pedimos la reinstitución, la renuncia de la fiscal Estela Noemí Rodríguez, fuera Salvador Hernández, pedimos justicia también para el pueblo de Tulum, ya basta que manipulen a su antojo todo, que están para servirle al pueblo, no para hacerle daño. Señor gobernador, por favor, corte su oído hacia acá. Mire, señor gobernador, han detenido a mis padres y a mis dos hermanos injustamente desde el día 16 de enero en la fiscalía de Tulum, y le crearon una carpeta falsa, e incluso mis hermanos por ir a preguntar por qué detienen a mi papá, ahí los dejaron adentro hasta el día de hoy, fueron golpeados, no nos dan la oportunidad hasta el día de hoy de defendernos. Han violado sus derechos. La fiscalía es un órgano autónomo. Sí. Pero con mucho gusto le preguntamos a la fiscalía. Claro, gracias. Porque somos invasores, dicen, por esto nos gustan y nos condenan, mientras que somos familias pobres que necesitamos. Exacto. Muchos han robado y ellos no les hacen justicia. Gracias. Gracias, gobernador. Gracias. Mire, desde el día... ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? El día 16 de enero a mi padre Lázaro Pablo Gama fue detenido injustamente, ya que, mire, se le acusa de líder intelectual de invasión en Tulum, cosa que no es cierto. Más antes se habían hecho investigaciones por parte del Ministerio Público de Tulum, y ya personas habían mencionado, los líderes realmente de la mega invasión de Tulum. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No sé qué... No sé, ¿verdad? Tal vez... Nosotros somos evangélicos, mi papá es un pastor, y muchas veces creen que por eso nos pueden pisotear, cosa que no. Entonces, ¿qué pasa? Le crean un sinfín. A mi papá le dicen que quemó a una persona. ¿Dónde está el quemado? ¿Entiendes? Que golpean. Mis hermanos solamente cuando detuvieron a mi papá, porque entraron como si fuera... Entraron los Ministerios Públicos a la casa de mi mamá, e incluso ella fue amenazada con un arma. Mi otra hermanita que no está presente, mi madre, fue amenazada con un arma. Se lo llevaron como si fuera el peor delincuente. Cuando mis hermanos van a preguntar por qué detienen a mi padre, él es... Mi hermano, el mayor es Omar Pablo Jerónimo y Luis Eduardo Pablo Jerónimo. Desde el día 16 de enero a las 8 ya no salieron del Ministerio Público. Fueron golpeados, que incluso él, es un menor de edad, también fue golpeado. ¿Por qué se llama? Junior Iván Jerónimo Zalaya. ¿Por qué se llama? No, él es mi primo. Ok. Fueron a preguntar por qué razón detenían a mi padre y fue también golpeado por los agentes del Ministerio Público, pero como fue menor de edad, sabían que se meterían en problemas y solamente reportaron ante Policía Municipal que él había agredido a los agentes. ¿Y qué respuesta tenían en el Ministerio Público? Nada. No nos podemos ni acercar. ¿Por qué dicen que te lo detuvieron? No te han dicho tampoco. No, no nos han dicho. Lo único que sabemos es que han manipulado el expediente, pero no nos dan nada. Pero no se acusan a tu papá. Sí, lo acusan, le digo, líder intelectual de 11 hectáreas, cosa que en el expediente, ya se mencionaba desde febrero del 2017, se mencionaba los líderes. Quienes y nunca mencionan a mi papá y casualidad. ¿10 hectáreas están invadidas? Están invadidas. ¿Por qué? No. 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 No.